Hola a todos, en este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer aguacates rellenos gratinados con una receta fácil y rápida de elaborar. Los aguacates son una fruta muy saludable con la que podemos hacer un montón de recetas. En Rico Rico ya hemos hecho algunas, como el guacamole, y os ha encantado. A ver qué os parecen estos deliciosos aguacates rellenos gratinados. Para hacer aguacates rellenos gratinados vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 2 aguacates, 4 huevos, 100 gramos de bacon en tiras, queso rallado, sal y pimienta. Recuerda que tienes la lista con todos los ingredientes al final del vídeo y en la caja de descripción. Lo primero que vamos a hacer es saltear el bacon en una sartén a fuego medio y sin aceite, ya que el bacon es un ingrediente con mucha grasa. Mientras salteamos el bacon, si todavía no lo estás, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta al vídeo, déjanos un comentario diciéndonos cuál es tu receta favorita con aguacate y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando el bacon haya cogido este colorcito es que ya lo tenemos perfectamente salteado. Lo retiramos de la sartén a un bol o bandeja con papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y lo reservamos. El siguiente paso es cortar por la mitad los aguacates. Le quitamos la semilla y con ayuda de una cuchara le hacemos un agujero un poco más grande. Es aquí donde vamos a meter el resto de los ingredientes, por lo que tenemos que hacer un hueco en el que entre el bacon y el huevo. Para que el huevo aguante bien dentro del aguacate antes de gratinarlo, con un poco de papel de aluminio vamos a hacer una base. Arrogamos el papel de tal modo que el aguacate quede plano y no vierta el huevo por la bandeja. Cuando tengamos las cuatro mitades del aguacate listas, introducimos en cada hueco un poco del bacon sofrito que reservamos del primer paso. Introducimos también un huevo dentro de cada mitad de aguacate. Hay que usar huevos de un tamaño acorde al tamaño de los aguacates. Si son muy grandes, retírale un poco de clara antes de echarlo en el aguacate. Terminamos echando un poco más de bacon por encima a los aguacates. Si quieres darle un toque perfecto, échale también un poco de queso rallado por encima. Salpimentamos al gusto por encima de los aguacates con todos los ingredientes ya listos para llevar al horno. Solo nos queda llevar la bandeja al horno. Lo tendremos a 180 grados entre 8 y 12 minutos, dependiendo del huevo, hasta que la clara cuaje. No te olvides de tener siempre el horno precalentado. Si quieres, también puedes hacerlo en el microondas. Con solo 2 minutos a potencia media es suficiente para que queden perfectos. Cuando los saquemos del horno tendrán esta pintaza. Os aseguramos que estos aguacates rellenos gratinados están ricos ricos. ¡Hasta la próxima receta!